Paz, hermanos y hermanas, en este nuevo día. En ese día, la palabra del Señor nos habla de estos hermanos que dicen, Señor, que claman al Señor diciendo, Señor, yo hice eso, hice milagro, hice tantas cosas. Hoy también nosotros podemos decir, he ido a misa, me he confesado, he hecho muchas cosas, he hecho mucha obra de caridad. O la que el Señor nos lo diga en un momento, no lo conozco. Sino que esas cosas que hemos realizado, lo hemos hecho con amor, con entrega, con humildad y que el Señor que ve todo en nuestro corazón, que ve nuestra humildad, nos ayude a ser verdadero testigo del amor y a ser siempre la voluntad del Señor. El que hace la voluntad del Señor, ese heredará la vida eterna. Que hoy, usted y yo, hagamos la voluntad del Señor, no nuestra propia voluntad. Pidamos al Señor también que en este nuevo día podamos transmitir alegría, podamos transmitir paz en nuestros lugares de trabajo, en nuestros estudios, en nuestros hogares, a donde nos encontremos, pero transmitamos a paz. Y esa sea la voluntad del Señor, que transmitamos la alegría del Evangelio. Que tengan un feliz día todos ustedes.